Vengo de una tierra muy lejana, vengo de la palpa a la sabana, soy del mamoré bravo y profundo, peón y montarás, ese es mi mundo. De donde yo vengo no hay nevado, yo soy de la tierra del ganado, soy del pantanal, soy del vacío, soy del peli, me iluso el domingo, ay el que en la madrugada sale a trabajar, apenas se me sirve el alba y comienza a ordeñar. El solazo abraza por lo frena, se entrega de lleno a su faena, en el campo junto a los corrales, yo crecí en los lianos tropicales, lazo en mano poncho y mi sombrero, oriental tengo alma de vaquero, amor, amo el verde monte y su espesura, la brisa y el sol de mi llanura. Sus lagunas, arroyos y ríos, mojos mi hábitat, mi eterno estío, a todo viajero que por ahí le tocó pasar, donde a su pascana y en su abaca volvió a soñar. Ven, te invito a relajar el alma, al ven y magia, encanto y añoranza. Ven, te invito a relajar el alma, al ven y magia, encanto y añoranza.